chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares el día de hoy vamos a trabajar con lo que es área de un polígono por favor chicos ponemos área de un polígono usted sabe que un polígono puede tener tres cuatro cinco lados pregunto este será un polígono chicos ¿será un polígono esto? ¿qué me contestó? señor Ruález me contestó ¿quién era? Camacho ya señor Camacho no es un polígono ¿por qué razón no es un polígono chicos? a ver no tiene lados no tiene vértices ¿no es cierto? Ahí decimos que no es un polígono muy bien Yair entonces un polígono puede ser un triángulo un cuadrado un hexágono un pentágono como sea que tenga los vértices entonces para encontrar nosotros aquí vamos a suponer tengo un polígono un polígono un triángulo usted puede ponerle ubicar los puntos como de C punto uno punto dos punto tres no importa lo que sí debe considerar el que sea punto uno ahí tenemos X uno Y uno X dos Y dos X tres Y tres miren chicos no tengo ningún inconveniente esto sí debe estar bien especificado cuál va a ser X uno X dos cuál va a ser X dos Y dos cuál va a ser X tres Y tres para qué especificamos esto para encontrar el área el área es la parte interior no cuidado va a ubicarme que el área sea la parte de afuera no entonces si es que usted va a encontrar el área de un polígono sería igual a un medio del valor absoluto de los puntos ubico X uno Y uno X dos Y dos X tres Y tres y repito la primera fila X uno Y uno verán que es valor absoluto chicos no se vayan a olvidar no importa la cantidad de puntos que nos den a nosotros no importa la cantidad de puntos que nos den ponemos así X uno Y uno X dos Y dos X tres Y tres y que son cinco X cuatro Y cuatro X cinco Y cinco y repito la primera fila si vemos que aquí está una línea de división que significa que voy a repetir la primera fila no importa escuchárame bien no importa el número de vértices que tenga o el número de puntos que tenga siempre y cuando vaya bien ubicado listo como es valor absoluto usted puede ponerlo de este lado que sea positivo y de este lado que sea negativo positivo negativo entonces si es que usted realiza el área sería igual un medio valor absoluto recuerden que si multiplico en este sentido va pues siempre conservando los signos oírame bien aquí sería que como es positivo no hace falta ubicar el positivo sería que X uno por Y dos en este caso no es cierto luego conservando los signos en este caso son positivos yo le pondría más X dos Y tres verán que estoy multiplicando en este sentido y como es positivo sería más X tres por Y uno estaría los positivos ahora dice que si no viene menos paréntesis de la misma manera multiplicaría ahora en cambio así conservando los signos chicos no se vayan a olvidar si es que aquí es positivo un ejemplo acá es negativo sería más por menos y ahí pondría menos si estamos claros en eso chicos aquí cerraría esto si ya tengo la multiplicación y cierro el valor absoluto ahí recuerden que un valor absoluto nos indica que todo toda cantidad va a ser positiva no se olviden toda cantidad va a ser positiva bien muchachos al saber esto vamos a hacer nosotros un ejercicio una pregunta si en la segunda parte de la fórmula cuánto si abrimos el otro paréntesis ya no sería más no sería menos claro porque por el signo que está acá ya vamos a hacer un ejercicio y ahí se va a aclarar mejor si estamos ya muy bien entonces ahora por favor escriba encontrar el área del polígono cuyos puntos son encontrar el área del polígono cuyos puntos son a igual menos 2,3 b igual 3,4 y c igual menos 3,4 miren ya tengo los puntos ahí entonces ahora es cuestión de aplicar ¿para qué? la fórmula es cuestión de aplicar la fórmula entonces sería que área es igual un medio valor absoluto punto 1 a punto 2b punto 3c entonces sería menos 2,3 menos 2,3 pero aquí ya no hace falta la coma luego 3,4 y menos 3, menos 4 he puesto los puntos que me dieron aquí ¿no es cierto? he puesto esos puntos se repite la primera fila menos 2,3 no se olviden valor absoluto ¿ya? entonces área sería igual un medio valor absoluto paréntesis de aquí en este sentido positivo y en este sentido negativo no importa si es que usted le hace positivo de acá o negativo de acá pero para comodidad en este sentido positivo positivo en este sentido y negativo en este sentido entonces chicos conservando los signos aquí es positivo porque este tiene positivo luego me va a decir menos por más menos 2 por 4 8 no se olviden voy multiplicando así conservando los signos más por menos menos 3 por 4 12 siguiente menos por más menos 3 por 3 9 ya no tengo más cierro y ahora qué signo viene negativo paréntesis como está en este sentido sería conservando signos positivo con positivo 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 3 por 3 9 luego 4 por 3 12 pero como es negativo menos 12 más por menos menos 12 luego menos por menos más 4 por 2 8 cierro preguntas hasta ahí hasta ahí por favor alguna inquietud que usted tenga seguimos área sería igual un medio valor absoluto cuánto me da aquí menos 29 y aquí cuánto me da chicos menos 5 menos 5 ¿ya? área sería igual un medio menos 34 valor absoluto ¿no es cierto? menos 34 si es que usted observa tengo menos pero como tengo valor absoluto entonces el área sería igual a qué 34 sobre 2 34 sobre 2 y área sería igual a 17 como no tengo unidades aquí usted sabe que el área siempre va a ser unidades al cuadrado porque es el área preguntas muchachos hasta ahí por favor chicos no está fácil ¿no es cierto chicos? ¿sí? ya entonces usted va a resolver un ejercicio de la misma manera pero aunque no es nada del otro mundo lo que debe tener muy en cuenta es la ubicación de los puntos tener mucho cuidado con los signos y tener mucho cuidado el momento que obtenga el resultado acabo de indicar chicos que el valor absoluto nos da a conocer que toda cantidad sea positiva o negativa va a ser siempre positiva ¿estamos de acuerdo? Jair ¿estamos de acuerdo? ya muy bien entonces ejercicio copien por favor encontrar el área del siguiente polígono cuyos puntos son cuyos puntos son punto uno igual menos un medio coma cinco punto dos igual menos siete coma uno punto tres igual cero coma uno esperan que esto no es nada del otro mundo chicos usted tiene que ver bien cómo va a realizar poner la fórmula establecer los puntos y realizar las multiplicaciones nada más eso es todo lo que usted debe hacer ¿sí Ismael? te escucho si es que la fracción se le puede convertir a decimal ¿sí o no? ¿perdón? si es que se puede convertir la fracción a decimal ya depende de ustedes no importa usted eso ya depende de usted si quiere trabajar con decimal quiere trabajar con fracción eso no tengo inconveniente pero el área debe ser la misma Damaris ¿estamos de acuerdo? Damaris si ya Sheila ¿estamos de acuerdo? Sheila sí ya muy bien pónganse a hacer el ejercicio por favor verán que no es nada del otro mundo encontrar el área de un polígono debido aіл y yo